¡Suscríbete al canal! Y al final de la Calle Victoria recordar que nos enfrentaremos a Silver, un combate que me da bastante mal rollo, es el último combate difícil digamos antes de los que son la Liga Pokémon, aunque la Calle Victoria de entrenadores muy buenos y algún Pokémon lo podríamos perder, ojalá que no porque este quiero que sea el sexteto titular para la Liga Pokémon, quizás Foxy no, porque no tengo ninguna piedra para evolucionarlo, no sé, depende de si evoluciona ahora o no. Recordamos los Pokémon, tenemos a Benx, nivel 42, bastante brutal, sobre todo quemado, ya lo recordáis, ataques en canto, que es una mierda, cuchillada, golpe de furia y finta. Tenemos a Dewgong, a nuestro querido Ramiro, con Surf, Aqua Aro, Derribo y Rayo Aurora, que no es tan mal para enfrentarnos a los dragones que tiene Lance, el líder del alto mando. También tenemos a Moody, con Carga Dragón, Cascada, Furia Dragón, Golpe Cabeza, espero que evolucione antes de que muera, sinceramente quiero un Dragonair tío, un Dragonair ser brutal. Vale, a Lautaro, que como siempre digo, todas las veces que empiezo digo que me sorprende cada día más y en verdad no creía jamás que este Pokémon iba a ser tan bueno, ¡Dios! Mucha velocidad, mucho ataque especial, es verdad que muy defensivo no es, pero con ataques especiales brutal, pero auténticamente brutal. Luego tenemos aquí a Cannon, que desgraciadamente en Sino, en Sino digo yo, en esta región, en SoulSilver, no podemos evolucionarlo, al menos no normalmente. Le metí un parche hace tiempo que los Pokémon que no evolucionaran, que evolucionaran por intercambio, evolucionarían a nivel 50. No sé si ese parche también funciona con este Pokémon, no lo sé, pero cuando llegue a nivel 50 lo descubriremos. Si no, un Magneton tampoco es mal Pokémon para la liga. Y luego tenemos aquí a Foxy, que quiero que evolucione en Umbreón o en Espeón, pero aún no lo sabemos. Todo será a la hora que juegue, ¿vale? Es de noche porque estoy jugando a las 8 de la tarde, creo, de... Vosotros lo veréis mañana, hoy es hoy. Así que vamos a continuar, el agua tiene buena pinta de surf. Sí, espérate, en la casa esa no he entrado, creo que en la casa esa me curan, o algo así. No lo sé, voy a probar, voy a entrar en la casa antes. Creo que aquí curan a la gente, puede ser, vieja, curas a alguien. Va, la liga, todos los Pokémon son fieles, debería... Vale, no, me da un MT, MT 37. No tiene tormenta de arena, vale, para esa mierda, tío, en serio. Vale, no me hace falta tormenta de arena, tío. Lo que quiero es una Llama Esfera, tío. Una Llama Esfera con Mursarine sería brutal. Vale, que lo queme, tío. Un Unursarine quemado es lo mejor que puede pasarme. A ver, a ver. De hecho, si no llegan a quemarlo, creo que no me hubiera pasado las 5 chicas kimonos. Vale, Tentacle no es el primer Pokémon de ruta porque aquí ya capturamos. Así que vamos a continuar. Aunque creo que hay una ruta antes de la... Vale, aquí tenemos un Doma Dragón, creo que es un Doma Dragón. Vale, creo que queda una ruta antes del monte... Antes de la Calle Victoria, así que vamos a continuar. Vale, Magneton. Buen Pokémon, mejor persona. ¿Qué le podemos hacer? Vale, este no, porque sería demasiado tiempo para cargárselo. Usaremos a... ¿Muddy? Quizás Muddy. No, Lautaro. Vamos a sacar a Lautaro, yo creo que sí. Si Persónico lo falla, bien. Sí que Code Lautaro lo revienta. No, no lo revienta, tío. Yo creo que está en un nivel bastante asequible, por así decirlo. Ahí está. Vale, Lautaro, 230. Cannon sube a nivel 17. Bien, bien, que Cannon vaya subiendo porque... Me va a ahorrar levelearlo a la liga porque lo tengo que levelear sí o sí, ¿vale? Muestro de Supersónico, Bombasónica y Placar. Vamos a quitarle Bombasónica. Ya que de aquí en adelante... Para ahora está bien, pero... ¡Execute! Vale, execute. Vamos a cambiar de Pokémon. Podríamos usar a Ramiro tipo hielo, pero no. Vamos a usar a Muddy. Sí. Bueno, no. Vamos a seguir con Lautaro, ya que es tipo psíquico también. No sé si gana el tipo psíquico en este. Pero con un triturar debería de caer... No, no ha caído, ¿vale? Confusión. No me ha quitado la mierda. Y de nuevo triturar debería de caer fácil. Vale, aquí está ya. Primer entrenador. Bastante asequible, la verdad. Ah, vale, no. Le queda un Quagsire. Vale, el Quagsire me encanta, tío. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de Quagsire que hemos tenido. Vale, sacaremos a... Vamos a ir con Benx. Vale, Benx a tope a muerte ahí con cuchillada. La verdad es que tiene mucho ataque brutal, vale. Me hace bostezo, creo que me ha hecho. No me preocupa de momento. Cannon suba a nivel 18, vale. Cannon va subiendo, eso es interesante. Que suba más. Quiero que evolucione ya. Creo que evolucione a nivel 30, puede ser. No estoy seguro. Venga, vamos a seguir. Vale, aquí hay otro. Vamos a luchar contra todo lo que veamos. Porque de camino a la liga Pokémon no va a servir, ¿sabes? No quiero que no me den una paliza con su meta, vale. Un Marip, nivel 35. Me lo puede paralizar si uso este. Bueno, vamos a seguir con cuchillada. Venga, cuchillada a muerte. Ahí está. No me lo paralizas ahí. Bien, bien, bien. Cannon 200. La verdad es que Cannon me gusta bastante. Vamos a subir por aquí. Por aquí vamos. Bien. ¿Allá abajo hay un objeto? No, solo hierbas. Vale. Vale, un objeto. Guay, guay. Ah, vale. ¿Primer Pokémon de ruta? No, todavía no hemos pasado de ruta. Y además es un Quagsire. No podemos... Voy a comprobarlo si hemos pasado de ruta. Yo creo que no, porque la otra ruta era para arriba. Pero por si acaso... Voy a saber que estemos aquí. Vale, no. La ruta es aquí. Vale, ruta 26. Todavía no hemos llegado. Así que continuemos sin más. Vale. Lazo del destino. ¿Esto qué es? Lazo destino. ¿Qué hace el lazo destino? No me acuerdo. Tiene que estar aquí. Vale, vale. Lazo destino. Vale. Hilo largo y delgado de color rojo que transmite el enamoramiento al Pokémon rival. Ah, no. Al Pokémon. Vale. Del Pokémon que lo lleva su rival. Puede ser interesante dárselo a alguien en la liga Pokémon. De hecho, se lo voy a dar a alguien, tío. Vale, vamos a darse las Banks. Por eso de que se parece a Pedobear. Y le gusta encatusar a gente para... Ya sabes qué, eh. Venga. Vale, una Airbox sería un buen Pokémon, pero no. No es primer Pokémon de ruta, así que vamos a huir. Quiero llegar ya a la ruta 26. A ver qué nos sale, leche. Vale, este es un mentalista de estos extraños. Starmie. Vale, buen Pokémon, aunque el nivel... Bueno, no quiero cambiar. Nivel bastante bajo, así que vamos a ir con cuchillada. Muerte, rapidez. Vale, no me quita demasiado. No sé si nos podríamos curar. Vale, tenía finta. ¿Por qué no he usado finta? No sé si nos podríamos curar al llegar a... Antes de llegar a la calle de historia. No sé si había algo para curarse. No tengo ni idea. Vale, me va a tirar un Girafarín. Vale, Girafarín contra Girafarín. Lautaro lo va a reventar seguramente porque tengo bastante más nivel. Así que triturar, ahí está. Muerto. Muertísimo. Fácil, muy fácil. No sé si me puedo curar antes. Vamos a seguir. Sinceramente ya los niveles dan un poco igual. Triturar. La verdad es que el combate de Silver es el que me da más yuyu. Vale, no sé. Como iba diciendo, no sé si se puede curar a alguien antes de la calle de historia. Como en el Pokémon Esmeralda o... Sinceramente, no, no tengo ni idea. O había una casa o algo. Tiene que haber algo para curarse seguramente. Así que no voy a... Me da igual. Reventar aquí a todo Dios. Anda, que si me quema a Bains. Venga, vaya. Cuchillada, Crowley, lanzallamas. No, 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 no. Vale, no me mata. Pero me podría haber quemado, por lo menos. Aunque no puedo curarlos. Mejor que no me lo queme vaya a ser que lo pierda. Y no quiero perder a Bains. Que me está resultando bastante bueno. Vale, Stardew. Vamos a empezar a cambiar de Pokémon. Porque ya está empezando a joderse. Vale, Stardew. Vamos a sacar a Lautaro. Pokémon Psíquico Aqua. Así que no hay ningún problema. Vale, creo... ¿Qué ha hecho? Ha retrocedido. Le he dado a pasar rápido, coño. Y no lo he leído. Vale, Stardew debilitado. Fácil, muy fácil, muy fácil. Nidorina. Vale, Nidorina tipo veneno. Veneno tierra. Bueno, no, ese es Nido. Nidorina es simplemente veneno. Veneno. Vamos a sacar a Ramiro. Ramiro es la clave. Contra él va a llevarle, vale, vale, vale. Surf. Yo creo que surf es lo que debemos hacer. Ahí está. Vale, 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 vale. La verdad es que Cannon está subiendo bastante rápido. Bastante más rápido de lo que me esperaba. Lo cual está muy bien. Ganarme ya es algo. Aunque vaya haciendo de Chiripa. Vale, sí. De Chiripa los cojones. Señora del Moño. Mientras más alto el Moño, más abierto. Tú ya me entiendes. Venga, vámonos. Vamos a seguir por aquí adelante. Tiene que haber algo para curarme. Por Dios, que esté pronto. Vale, Ruta 26. Ya hemos pasado de Ruta. Vale, un pescador. Acabamos de pasar de Ruta. Ahora, si encontramos un Pokémon sería el primer Pokémon de Ruta. Así que estaría de putísima madre poder tener otro. Porque Eevee... Ué, un Quasfish. Es muy bueno. Vale, tendría que haber cambiado ya de Pokémon de Benx. Tengo que cambiarlo. Vale, 300. Ahí está. Cannon nivel 21. Guay. Muy guay, muy guay. Otro Quasfish. Vale, vamos a cambiar a Moody. Moody tiene que subirme de nivel, tío. Tiene que llegarme a nivel 55. Y evolucionarme, que es lo que quiero antes de entrar a la liga Pokémon. Dios. Creo que los voy a subir a todos al 55. Solo para ver... Para tener un Dragonair ahí en la liga. Que sería una brutalidad. La verdad es que un Dragonair sería una brutalidad. Vale, si aquí no me impone demasiado. Carga Dragón falla. Carga Dragón tiene muy poca precisión. Lo cual es un problemita. Muy serio. Necesito un ataque de tipo Dragón que no sea... Que no falle tanto. Quizá... Guerra Dragón. Pero ahora mismo es que no tiene manos, tío. Quizá el Dragonair sí pueda prenderla, pero él no. El Dragonite, creo que decir. El Dragonair. El Dragonair no puede. Vale, Rattika es el primer Pokémon de ruta, pero ya tuve un Rattata. Así que no puedo tenerlo. Vamos a subir. No puedo escapar. Vale. Oh, 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 oh. Ya empieza. No, 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 no. Pero colmillo... Me cago en los Rattika es de mierda, tío. Las que me lían siempre. Atacar a Lautaro. Uy. Vale. Los Rattika siempre me la están liando, tío. No lo entiendo, no lo entiendo. Putas ratas. Vamos a poner a Ramiro ahora el primero para que vaya subiendo poco a poco. A ver, aquí. Y a Moody. Ya que Ursaring está jodido. No quiero perder a Ursaring, tío. Y menos de camino a la liga. Espero que se puedan... ¿Cómo lo diría? Espero que podamos curarnos, coño. Vale. Un Espeón. Vale. Este da bastante mal rollo. Es bastante fuerte. Pero un Surf. Nivel 36. Vale. No lo mata. Rayo Aurora. Me da un poquito igual. O Psicorayo. ¿Qué me ha hecho? Creo que ha sido Psicorayo, no Rayo Aurora. Todo con esto de pasarlo rápido no lo veo. Vale. Canon nivel 22. Empieza a aprender chispa. Claro que sí quiero que aprenda chispa. Supersónicos no. Solo hay que evitar. Onda trueno tampoco. Impa trueno o placaje. Vamos a ir al impa trueno. Por el que dirán, básicamente. Porque me da igual. Vale. Vamos a subir para arriba. Vale. Aquí hay una casa. Creo que esta es la que... ¿Aquí es donde nos curamos? Creo que sí. Creo que sí. Dime que te puedo curar aquí. Seguro que está... No te lo han encontrado en este lugar. Para descansar, ¿verdad? Ah, sí. Yo también te quiero. Seguro que lo hizo cosas raras. Por las noches. Vale. Vamos a poner a Ursuline de nuevo. El primero. Porque es el que menos nivel tiene. Quiero que suba. Quiero que suba. Y que levelee aquí a muerte. A puta muerte. Porque viene Silver. Y... Escodido. Vale, 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 vale. Vale. No hay centro Pokémon. Lo cual no puedo volar. Si hubiera un centro Pokémon. Podría volar. Irme a otra ciudad. Si necesito algo. Pero cosa que no hay. Vale. Vamos a dar cuchillada. Con Pikachu. Ahí está. Muy fácil. Blastoise. Vale. Blastoise. Sí. Vamos a seguir luchando. No tengo ningún problema. Aunque un Blastoise es bastante buen Pokémon. Y tiene bastante defensa física. Sus. Sus. No me mata. No me mata. Quieto, quieto, quieto. Eh. Que más asustado. Coño. Vale, 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 vale. Vale. Ahí está. Benx nivel 43. Y... Canon nivel 23. Muy bien. Vale, vale. Guay, 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 guay. Elisa. Vale. Que le venga Elisa. Vamos a curarnos de nuevo. Hola, amiga. Sí, sé que he dormido aquí contigo. Pero me ha gustado tanto que he vuelto. Vamos rápido. Yo creo que estaremos ya para entrar a la... Para entrar. Yo creo que sí. Eh... ¿Por dónde es? Vale. No sé si es por este lado o por el otro. Pero por algún lado es. Y... Creo que voy a ir a curarme cada vez que tengo en combate. Porque estoy cerca de la mujer esa. Y no quiero que me pase nada. Vale. Big Tribble. Ahí está. Canon. Ganar Kingler. Kingler es bastante buen Pokémon. Me gusta Kingler, tío. Es como un ataque brutal. Es parecido a Benx. Solo que Benx si lo quema sí que es brutal. Ahí ya no se discute ni Dios. Flareon. Vale. Tampoco me importa mucho. Cuchillada. Ahí está. La verdad es que Benx no tengo mucho problema con él. Es bastante bueno. Eh... Sí. Te doy mi número. ¡Cállate ya! Por Dios. Qué pesadilla de tío. Vale. Otro. Otro entrenador. Todo más dragón. Un entrenador guay. No lo he leído lo que eran. Eh... Entrenador guay. Vale. Vale. Un Parasect. Vale. Ningún problemilla. Danza espada. No sé si puede ser un problema. Vamos a dar cinta por el... ¿Qué dirán básicamente? Eh... Canon. Vale. Vaporeon. Vaporeon. Vamos a seguir luchando. No he mirado el harto mando. No me acuerdo. Sé que el líder era el tipo dragón que es Lance. Pero de los otros no me acuerdo. Sé que había un tipo roca. Creo recordar. Uno es tipo roca. Un tipo fantasma puede ser. Otro. No sé. No tengo ni idea. Vale. Golduk. Golduk. Vamos a sacar a Lautaro. El laga tritural. Y a la mierda ese Golduk. No. No lo mata, tío. Uh, uh. Tritural. Vale. Vale. Hidropulso. No me mates. No me mates. No me mates. Vale. No. No me quita mucho. Ahí está. Tritural. Fuera. 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 600. Otra 600 para Canon. Que suba a nivel 25. Está subiendo bastante rápido. Lo cual me está gustando. Vale. Vamos a curarnos rápidamente. Eh. No pienso. No pienso escatimar en ir a curarme. Porque. Básicamente no quiero morir. Vale. Vamos a coger la Boguri esta. Que luego no las uso. No sé para qué las cojo. Pero bueno. Ni siquiera he ido a recoger las que tengo ahí cojidas. Vale. De aquí. La verdad es que podríamos capturar ya el primer Pokémon de ruta. Pero no. Lo quiero capturar un poquito más arriba. Básicamente. Porque arriba seguramente salgan Pokémon más impresionantes. Que los que salen aquí abajo. Vale. Hay un objeto, tío. Voy a ir a por ese objeto. Seguramente sea por el otro lado. No lo sé. Pero por probar. Vale. Por aquí no puedo ir. Qué coño. Por ahí es por donde vuelvo. Si quiero ir a curarme. Tengo que volver por ahí. A ver. A ver. A ver. Vale. Otra entrenadora. Y aquí está la Calle Victoria. Vamos a curarnos antes de entrar. No pienso entrar sin estar curado completamente. Oh. Esa no es la Calle Victoria. Creo que ahí es donde está. Ahí es donde está Silver. Vale. Fuego Fatuo. Has hecho lo peor que han podido hacer. En tu puta vida. Quemar a un Ursarín. Fluffy. No. Estoy quemado. Voy a aprovechar la muerte, tío. Has quemado a un Ursarín, tío. Has hecho lo peor que has podido hacer. Un Ursarín te revienta la cabeza. No sé si dejarlo quemado y enfrentarme a Silver así en quemado. ¿Me das tu número de teléfono? No. Dios. Quemado tiene que ser brutal. Tengo una bañaranja o algo. Es que lo voy a usar quemado, creo yo. Un Ursarín quemado es lo mejor que puedo usar. Creo que voy a ir quemado a por Silver. Decidido. Voy a ir quemado. No sé si va a ser fail o no, pero voy a ir a por él quemado. Creo que viene aquí. Aquí es donde se enfrenta conmigo. Vale, sí. Tengo mis ocho medallas. Silver. Por aquí se va por rojo. A ver, no me dejas. Y por aquí tampoco me dejas. A ver, Silver no. Está al final de la calle Victoria. No está aquí al principio. Calle Victoria. Así que vamos a curarnos. Sí, vamos a quitarle el quemadura porque no quiero. No quiero que muera, tío. No quiero que muera. Si estuviera Silver ahora, sí quemado sería la polla. Pero al no estar no quiero ninguna baja. Os repito, este es mi equipo titular para la Liga de Pokémon. Como mucho, quito al Ibi. Sí, no consigue evolucionar, pero quiero dejarlo así. Quiero dejarlo así porque me dan mucha seguridad todos los Pokémon estos que tengo. Sobre todo Lautaro. Aunque el que menos seguridad me está dando es Moody, sinceramente. Porque no ha evolucionado todavía. Quiero que evolucione. Vale, vamos allá. No es muy complicado seguir por aquí. Vale, calle Victoria. ¿Tengo fuerza con algún Pokémon? Vale, sí. Lautaro creo que tiene fuerza. Sí, ahí está. Lautaro tiene fuerza. Guay. Lo que no tengo es destello y no sé si aquí se pone oscuro. Si se pone oscuro va a ser un puto problema. Vale, Graveler. Graveler. Vale, este es el primer Pokémon. Vale, no he capturado el primer Pokémon de ruta. Y el primer Pokémon de ruta aquí dentro me sale un Graveler. Vamos a ir. Vale, minuto 19. Vamos a capturar el primer Pokémon de la ruta de fuera. Primer Pokémon de ruta de aquí. Vale, un Ursulín. Ya tengo un Ursulín. No puedo capturarlo, vale. Vamos a ir a la hierba de fuera. Vamos a capturar el primer Pokémon de ruta. Por Dios. Vale, un Golbat tampoco me vale como primer. Así que aquí está Virgen también. En la calle Victoria también podemos capturar un Pokémon. Lo cual estaría bastante guay. De momento vamos a capturar aquí uno. En la hierba sexta de aquí abajo. Un Pokémon nunca viene mal, ya lo sabéis. Y menos en un Nudlo. Así que vamos allá, vamos allá, vamos allá. Eh, eh, eh. Aquí, en estas hierbas. ¿Qué nos podrá salir, tío? No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero algo... Eh, ahí hay un objeto que lo acabo de ver. Vale, primer Pokémon de ruta que es un Rattata. Que te den por culo, Rattata. No pienso, no puedo capturar a un Rattata. Y no voy a dejar que... Uy, ya porque el cabrón me hace hiper colmiño y me revienta. Vale, vale. Primer Pokémon de ruta. Ah, no, no era un... ¿Qué coño hay una casa aquí, tío? Esto no lo creaba. ¡Un Ponita, tío! Primer Pokémon de ruta, un Ponita. No lo puedo matar, tío. No, 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 no lo puedo matar. Vale, tengo que quitar largo de vida a Foxy. No. Moody no. Voy a tirar de Ultra Ball directamente. Un Ponita es una brutalidad. Un Ponita es una brutalidad. Vale, 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 vale. Quito a Libby y definitivamente cojo a ese Ponita. Un tipo fuego, tío. Brutal. Vale, vale, vale. Tengo pocas Pokéball, tío. Tengo pocas Pokéball. Vamos a ir con la Ultra Ball. Yo creo que sí, que se captura. Dime que se captura. Aunque está en nivel muy alto. Uno, dos. ¡Ah! Venga, ya. Tiro fuego, tío. Vingo, vingo, vingo. Ultra Ball. Venga, vamos. Uno. Dos. ¡Ahí está! Vale, 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 vale. Capturado. Ponita, capturado, tío. Tengo un puto Ponita, tío. Ahora sí tengo un equipo decente para la Liga Pokémon. Sí, vamos a ponerle un mote. Estoy seguro que se viene al equipo. Voy a quitar el Libby. El Libby lo voy a reservar para más adelante. Y se va a llamar, se va a llamar... Tan, 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 tan... Tan, tan... Se va a llamar, se va a llamar... Atrium. 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 Bueno. Pues se va a llamar Atrium. A ver, a ver. Minúscula. Atrium. ¿Dónde está la T, cojones? Atrium. Atrium. ¿Qué es? ¿Con M o con... Atrium con M? Vale. Atrium. Aquí está, Atrium. Aquí tienes tu Pokémon. Es un Ponita. Va a ir para el equipo seguro. Vamos, seguro. De hecho, creo que voy... Vamos a explorar esto antes de dejarlo. Porque no sé qué coño es. ¿Qué es esto? No me acuerdo, no recuerdo este sitio. A ver, quiere leerlo, sí. Mi hermano y mi hermana nos orgullecen de ayudar a entrenadores Pokémon. Cuando veis... Sigue leyendo, sí. Luna, luna. Ruta 40. Marta, Marta. Miguel, lago furia. Jueves, Josué. Ruta 36. ¿Esto qué es, coño? Si alguien sabe qué es esto, que parece la casa de los cinco ositos estos de amorosos. Que me diga qué... Qué leche es. ¿Vale? Que me lo dejes en los comentarios, por favor. Y ahora... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos capturado un Ponita. La polla. Vamos a cambiarlo por el IBI. Así que... Próximo día, Calle Victoria. Un saludo, chicos. A cuidarse. A cuidarse. Música Música Gracias por ver el video.